Vamos a ver un poquito de traducción al lenguaje algebraico. ¿Qué es esto? Pues eso es, traducir expresiones en lenguaje natural al lenguaje matemático que usa la X. Un número es X. ¿El siguiente cómo es? ¿El siguiente cómo es? El anterior El doble 2 por X La mitad El triple Un tercio o la tercera parte Y si pongo dos terceras partes de un número El cuadrado de un número Y ahora viene lo bonito El doble del anterior de un número ¿Cómo se expresa eso? El doble del anterior de un número El anterior es X menos 1 Y el doble de X menos 1 no es 2X menos 1 No es 2 por X menos 1 Entonces el doble del anterior de un número que no es lo mismo que no es lo mismo que el anterior del doble del doble de un número El anterior del doble El doble es 2X y el anterior del doble es 2X menos 1 y el doble de un número ni es lo mismo la mitad de un número más 3 que la mitad de un número más 3 Es decir, ¿se expresa lo mismo? No No es lo mismo decir la mitad de un número más 3 Si digo la mitad de un número más 3 digo el número más 3 la mitad La mitad de un número más 3 cuando hago un espacio aquí es la mitad de un número más 3 Gracias Gracias